El Gobierno Nacional ha anunciado que el municipio de Gramalote, el norte de Santander, tendrá que ser reubicado y la Cruz Roja agrega que otros 15 municipios podrían estar en la misma situación. Es decir, un hecho sin precedentes podría presentarse en el país, que 16 municipios, 16 cabeceras municipales, tengan que ser trasladadas debido al invierno. En Gramalote, norte de Santander, se ordenó la evacuación de 6.000 familias. Ya salieron. A partir de las 12 de la noche, la Fuerza Pública impide el ingreso de cualquier persona a esta localidad, primero para evitar saqueos, pero además para evitar que en cualquier momento un nuevo fenómeno cause una tragedia mayor. Una situación similar se vive en el municipio de Marmato, donde además hay afectación por el tema minero. Ya la tierra está cediendo y podría también ocasionarse allí una tragedia. Por lo tanto, se está pensando trasladar el municipio hacia el otro lado del río, con lo cual Marmato dejaría de ser municipio del departamento de Caldas y sería reubicado en el departamento de Risaralda. En situaciones similares lo decimos, viven otros 14 municipios, en total son 16 los que podrían ser reubicados. En el caso de Antioquia, se ha hablado de la posibilidad de que Nechi sea trasladado también del otro lado del río, puesto que en épocas de invierno generalmente se desborda allí el río y causa bastantes damnificados. Por otra parte, digamos que 500 millones de pesos destinará la gobernación de Antioquia de manera urgente para tratar de recuperar algunas vías del Urabá antioqueño, pues la malla vial allí está bastante afectada y ha impedido la movilización entre algunos municipios. Obviamente, el arreglo de fondo, la recuperación de la infraestructura, valdrá muchísimo más dinero y es un plan que tiene que trazarse a mediano plazo. De manera urgente también, para atender a los muchos damnificados en esta subregión del Urabá antioqueño, se ha enviado por parte del DAPAR y la Cruz Roja 36 toneladas de ayuda humanitaria consistente en alimentos, colchones, ropa, etc. Y se espera que en el día de hoy se puedan enviar 20 toneladas más, para un total de 56 toneladas de ayuda humanitaria para los damnificados del desbordamiento de 7 ríos en la región de Urabá. Pasando a otro tema, hay que decir que este fin de semana fue trágico en las carreteras del Valle de Aburrán. Cinco personas murieron en Medellín y tres en Itagüí, en diferentes accidentes. Los casos más graves se presentaron con motociclistas. También hubo un accidente de consideración en la autopista Medellín-Bogotá. Y la policía detuvo en el barrio Los Colores a Nelson Jaime Correa Henao, a quien se les indica de ser el máximo jefe de la banda de los Triana y quien respondería al alias de Bolillo. Según dijo la policía, en el momento de la captura, este sujeto le ofreció 500 millones de pesos a los policías que adelantaban el operativo para que lo dejaran libre. Sin embargo, los efectivos de la policía no aceptaron ese soborno. Este año se han capturado 16 personas pertenecientes a la banda de los Triana, que ha operado históricamente en algunos sectores de la zona nororiental de Medellín, en la zona de Zamora y en los barrios de Bello, ahí cercanos a ese sector limítrofe entre Medellín y Bello. Pasando a otro tema, digamos que en la madrugada podremos ver un eclipse total de luna, obviamente, si la nubosidad de este invierno lo permite. Desde todos los puntos de la geografía antioqueña, se podrá tener una buena visual para observar este fenómeno natural, que solo volverá a ocurrir en el año 2014. El eclipse comenzará mañana en la madrugada, es decir, a la 1 y 32 minutos de mañana, y durará 72 minutos mientras transcurre todo el paso de la sombra por este fenómeno de eclipse total de luna. Y en los deportes, hoy Manizales amanece de fiesta. El Once Caldas derrotó 3x1 al Deportes Tolima y se coronó campeón del fútbol profesional colombiano. Tolima en Ibagué había ganado solamente 2x1 y la diferencia de gol favoreció al equipo blanco-blanco. Es la cuarta corona que logra en el torneo profesional colombiano el Once Caldas, que esta vez fue dirigido por Juan Carlos Osorio.